Le canta la vida cotidiana de su barrio, sus videos circulan por YouTube, le dicen 7 y encabeza un grupo de jóvenes que se hacen llamar el cártel de Condevilla. Dice que es rapero, pero para la policía lidera una banda no precisamente musical, sino más bien una organización dedicada al asalto a mano armada de transeúntes, casas y empresas en el cono norte. Diciendo que me quería el quinto juzgado. Su nombre es Dani Durán Correa y es acusado por la división de robos de participar en un asalto a punta de revólver. Y es que para la policía, Dani Durán conocido como Seven es rapero de día, pero de noche un peligroso delincuente, un joven asaltante que no actúa solo. Dos de sus cómplices ya están tras las rejas, los hermanos César y Leonardo Carvajal Espíritu. Polvo, ah, siempre lo bueno, bien acompañado del mal, del mal, gracias a la tierra Pachamama, por haber metado esa rica galla, galla, gracias a los químicos, la hoja se hizo polvo, polvo, ah, ese N, el 7, ah. Aquí los vemos, posando con cuchillos y palos, cubriéndose los rostros con polos y gorras. En esta, otra foto, junto a sus amigos de barrio, como vemos, mostrando que cuentan con armas. Y aquí están los tres, César y su hermano Leonardo y Seven. Fotos a las que la policía accedió a través de las redes sociales de estos jóvenes, que aseguran solo se juntan en las noches para rapear en una cancha deportiva, ubicada en la zona limítrofe de San Martín de Porres y El Callao. Sin embargo, la realidad parecería ser otra. Seven, junto a los hermanos Leonardo y César Carvajal, son sindicados como los autores de un violento robo a una empresa de mantenimiento de autos, ubicada en la avenida Próceres, en San Martín de Porres. Según el atestado policial, los tres jóvenes aprovecharon que había terminado la atención al público en el taller mecánico para dar el golpe. En complicidad con uno de los trabajadores, lograron que el vigilante abra la puerta y, tras reducirlo a golpes con la cacha de un revólver, irrumpieron violentamente apuntando con sus armas a todos los empleados y, bajo insultos, los obligaron a atenderse en el piso boca abajo. Presurosos, ubicaron a la administradora y a Jalones, siempre intimidándola con un arma, se la llevaron hasta la oficina donde se guardaba el dinero. Luego de rebuscar los cajones, encontraron lo que buscaban. En total, se llevaron 7.500 soles, incluso el dinero que le robaron a los propios trabajadores tras bolsiquearlos. El golpe parecía perfecto, pero un mes después, los cómplices de Seven serían detenidos en otro asalto. Esta vez, la víctima fue un joven transeúnte a quien, tras apuntarle con un revólver, le quitaron un maletín con una laptop y 600 nuevos soles. Los hermanos Carvajal pretendieron esconderse en su barrio, pero la policía los atrapó. Les incautó sus armas e incluso recuperó la laptop, aunque para lograrlo, su auto terminara con las lunas rotas. Ya detenidos, los hermanos Carvajal fueron identificados por los trabajadores del taller mecánico, al igual que Seven, a través de un reconocimiento fotográfico. Los empleados los acusaron de formar parte de la banda que asaltó el establecimiento y que se llevó no solo la plata de la caja del día, sino además el dinero de sus billeteras. Los hermanos Carvajal fueron puestos en manos de las autoridades judiciales, pero Seven no, pues fue citado por la policía y nunca se presentó. La policía tiene en la mira al cártel de Condevilla. Asegura que los cómplices de Seven y los hermanos Carvajal están en proceso de identificación y que no pasará mucho tiempo para ponerlos a rapear, pero tras las rejas.